Bienvenidos trabajadores a un nuevo video más para el canal. En esta ocasión les voy a enseñar a cómo conectar un zumbador o timbre. Y bueno, comenzamos. Bueno trabajadores, antes de pasar con la lista de herramientas y materiales, quiero decirles que este es un zumbador. El timbre es el que tiene la campanita y golpea y hace un tínín. Ok, espero me explique bien. Pero la instalación es la misma, ok? El zumbador solamente cuenta con línea y neutro y el timbre también cuenta con línea y neutro, ok? Así que no hay mucha diferencia entre el zumbador o timbre, ¿sí? Y recuerden que el timbre es el que golpea una campana y suena o toca alguna musiquita. Y este zumbador solamente zumba, como lo dice su nombre. Y bueno, ahora sí vamos con la lista de herramientas y materiales. Bueno trabajadores, las herramientas que ocuparemos serán las clásicas de este video. Lo que viene siendo una pinza de punta y una pinza de corte. Un probador. Cinta de aislar. Y los materiales que ocuparemos trabajadores viene siendo cableado. El cable les iré diciendo el calibre como vayamos avanzando en el video. Un botón para timbre. Y una placa de una ventana. Y el zumbador o el timbre. Y bueno trabajadores, vamos a comenzar con la instalación rápidamente. El botón de timbre lo vamos a encontrar en cualquier ferretería. Yo el modelo que estoy ocupando es el Betichino Modum. Tradicional ya que es uno de los más económicos y los que salen mejor en el mercado. Lo primero que vamos a hacer, vamos a aflojar los dos tornillos que tenemos acá para que pueda pasar el cable. Bueno trabajadores, vamos a empezar principalmente bajando nuestro termomagnético de la casa para poder trabajar. Y nos vamos a ir al registro donde localizaremos nuestra línea y neutro. Recuerden que la línea la tenemos en color negro. Y el neutro lo tenemos en color blanco. Lo que vamos a hacer trabajadores, esto se instala igual a un foco. Así que quédense al final para que les haga yo un pequeño diagrama. Y pues bueno, vamos a mandar lo que viene siendo nuestra línea a una parte del foco. Se recomienda principalmente que la línea quede en la parte del medio. Así que lo que vamos a hacer trabajadores, vamos a unir un pedazo de cable en color negro calibre 14. Para que nos llegue a nuestra caja de registro y nos pueda alimentar nuestro apagador o botón de timbre. Yo como a mí me da el cable, solamente lo voy a cruzar hacia allá. Les recomiendo que sea en calibre 14, puede ser en mínimo como calibre 16. Pero lo más recomendable es que se instale el timbre en calibre 14. Así que voy a tratar de mandar mi cable hasta mi registro. Bueno, perdón, hasta mi chalupa. Como pueden ver, sí me da. Así que la línea la vamos a mandar a una parte de nuestro botón de timbre. La enroscamos bien para que pueda entrar con tranquilidad. Una vez enroscada, la colocamos en la parte de en medio de nuestro botón de timbre. Una vez que haya entrado, atornillamos. Como pueden ver, es algo súper sencillo, ¿ok? Así que no se preocupen de que algo les vaya a quedar mal. Como pueden ver, ya tenemos el 50% del trabajo hecho. Nuestra línea ya está hacia nuestro toma corriente. Perdón, hacia nuestro botón de timbre. Como pueden ver, ya está el 50%. Y ahora lo que vamos a hacer, trabajadores, vamos a mandar el neutro hacia nuestro zumbador, ¿ok? O timbre. Así que yo lo voy a mandar por la parte de abajo hacia nuestro zumbador. Y quedaría conectado de este lado. Ustedes lo que pueden hacer para que no se vea el cable así como yo lo estoy haciendo. En ustedes se va a ir en la manguera o el poliducto o poliflex se va a ir y luego va a bajar dos cables, ¿ok? Vamos a mandar el neutro hacia este lado, hacia un lado del timbre. En algunas ocasiones van a encontrar que su zumbador les muestre de qué lado va a ir la línea y de qué lado va a ir el neutro. Este zumbador que estoy ocupando no nos muestra, así que no hay que preocuparnos de qué lado mandemos nuestra línea. Una vez pelado el cable, trabajadores, este es el neutro, acuerde. Colocamos nuestro tornillo y le hacemos un ojillo. Puede cambiar el modelo, en sus modelos puede que solamente tenga que pelar y insertarlo y apretar como si fuera un apagador o un botón de timbre. Una vez enroscado y haciendo el ojillo, cortamos el sobrante y lo atornillamos. Recuerden que les debe de quedar bien atornillado para que no tengamos ningún sobrecalentamiento en el futuro. Es listo, que quede bien apretado, ok? Y ahora, del otro lado va el retorno, ok? Es igualito a un foco la instalación. Lo pueden instalar en el mismo color blanco o en el color negro que viene. Lo más recomendable es que lo instalen igual en color azul, como si fuera un foco. Yo voy a bajar entonces mi cable azul, lo voy a conectar del otro lado que está libre, en nuestro apagador o botón de timbre. Y lo aprieto, que quede igual bien apretado para no tener sobrecalentamientos en el futuro. Y una vez estando así, ahora mandamos nuestro cable de retorno hacia nuestro timbre o zumbador y ya estaría todo listo. Recuerden que existen cientos de modelos de zumbadores o timbres. Así que no se preocupen, todos vienen marcados con línea o neutro. Hay algunos que no, pero siempre es dos entradas para que conectes en una línea y un neutro. Así que no hay que preocuparse de que tu instalación te vaya a quedar mal. Es muy raro que una instalación de estas nos llegue a quedar mal, ya que se instala, como les digo, igualito a un foco. O sea, está súper fácil. Bueno, pelamos bien nuestro cable y vamos a hacerle lo mismo, un ojillo. Y listo trabajadores, ya estaría todo listo. Este cable verde ignoren, no es la tierra física. Algún timbre de ustedes que compren puede que sí les permita conectar la tierra física. Yo en el zumbador no nos pide la tierra física. Y bueno, ya estando así, vamos a subir la pastilla o nuestro termomagnético. Y antes, y bueno, vamos a probarlo. Como pueden ver, es un zumbador ya instalado. Y pues bueno, ¿cómo funciona esto? Bueno, ¿cómo lo conectamos? Recuerden, cable negro siempre viene siendo nuestra línea. Nuestra línea se va directo hacia nuestro botón de timbre en un lado. Y el neutro se va directo hacia el zumbador o el timbre. Del otro tornillo que tenemos libre, se conecta un cable que se le conoce como retorno en color azul. Y lo mandamos al otro orificio que tenemos libre en nuestro botón de timbre o zumbador. Y así es la conexión. Y la verdad que suena muy bien. Se instalan de estos en demasiadas casas. Y pues sí, se ocupa como timbre ya que es un zumbador y la verdad que suena muy duro. Ahora vamos con el diagrama. Bueno, trabajadores, la verdad quiero agradecer antes de empezar a hacer el diagrama a todos ustedes que el canal cada día crece más. Ya se viene lo de sorteo, así que manténganse pendientes porque el 25 se finaliza el sorteo y el 30 se anuncia el ganador en un directo. Bueno, trabajadores, lo que tenemos aquí viene siendo nuestra línea o fase en color negro. Y nos vamos a encontrar con el color blanco. Y bueno, trabajadores, y el color blanco que yo no lo puedo marcar aquí, si no lo detectaría la cámara, vienen siendo en N de neutro. Sería nuestro neutro. Así que lo que vamos a hacer, esta instalación es muy sencilla. En la parte de acá abajo nos vamos a encontrar con nuestro zumbador. Vamos a dibujarlo con un zumbador o timbre. Lo voy a dibujar como una campanita. Y nos vamos a encontrar que tiene dos salidas. Bueno, tiene dos tornillos. Uno a la izquierda y uno a la derecha. Y lo que viene siendo nuestro apagador o botón de timbre va a estar aquí, igual con sus dos saliditas o dos tornillos. Bueno, es muy fácil de conectar esto, trabajadores. Lo que vamos a hacer, vamos a bajar un cable de el neutro directo hacia nuestro zumbador o nuestro timbre. Así que yo voy a bajar uno, ok, con este más delgado, que sería en color blanco, nos llega directo hacia nuestro zumbador. Y la línea se va también un cable directo hacia nuestro botón de timbre. Ok, como pueden ver, súper sencillo. Y ahora lo que falta solamente es unir el botón con nuestro timbre. Lo cual en color azul, que viene siendo nuestro retorno, se conectaría así. Así, como pueden ver, demasiado sencillo, en serio, trabajadores. Muy, pero muy sencillo. Como pueden ver, es algo muy fácil, trabajadores. La verdad, muchas gracias a todos los que se quedan al final de estos videos. Como pueden ver, es algo sencillo. Practíquenlo en sus casas. Si tienes, digamos, tu chalupa lejísimos, manda tu cable hasta allá y que venga de regreso hacia tu apagador. Recuerda, esto es algo muy fácil. Practícalo. Puedes hacerte una tabla de pruebas que ya me lo pidieron. Y trataré de sacarlo en la semana de cómo se hace esta tabla para que tú puedas practicar tus instalaciones y después hacerlas en grande. Y pues bueno, muchas gracias, trabajadores y trabajadoras. Y estén pendientes con el sorteo. Nos vemos. Hasta la próxima.